El Ministerio de Transporte sumó una nueva herramienta tecnológica a su plataforma digital. Se trata de ¿Cuándo viene? Una aplicación para que todos los usuarios puedan monitorear desde su teléfono en tiempo real en cuánto tiempo pasa el próximo micro en cualquier parada de Mendoza. Está pensada en el usuario para que todas las personas puedan saber en tiempo real cuánto falta para que el colectivo pase por una determinada parada donde se encuentra el usuario. Y esto ha sido desarrollado tanto para computadoras como para teléfonos inteligentes mediante un aplicativo que se baja de internet sin costo alguno, que se llama ¿Cuándo viene? Y que nos permite a nosotros no solamente elegir la parada por la intersección de las calles sino también buscar la parada desde un mapa que figura en el sistema. Y de allí podemos, seleccionando el micro que queremos tomar, ver cuánto tiempo efectivo falta para que el colectivo pase por esa parada. Y para aquellos que no tienen teléfonos inteligentes o no tienen computadora la posibilidad de mandar un mensaje de texto con el costo normal de un mensaje según el paquete que tenga contratada la persona con su empresa de telefonía celular llamando al 15-205-2000. Inmediatamente le contesta el sistema cuánto falta para que el colectivo pase por esa parada lógicamente con un instructivo que está pegado en un adhesivo en cada una de las paradas. Referido a cómo debe ser el formato del mensaje que se debe mandar. Primero hubo que georreferenciar todas las paradas. ¿Esto qué quiere decir? Tomar con el Google Maps todas las paradas que teníamos en Mendoza que no estaban georreferenciadas, individualizarlas, luego hacer lo mismo con los recorridos y luego montar GPS en cada uno de los colectivos para poder armar este sistema. Así que es un trabajo de mucho tiempo, llevamos más de un año trabajando en este sistema y la verdad es que esta primera etapa abarca todo lo que es el sistema urbano y la segunda etapa de acá a fin de año la idea es ponerlo en funcionamiento para el resto de la provincia de Mendoza, es decir, la media y larga distancia que es un trabajo también que va a llevar la misma problemática. Georreferenciar paradas, recorridos, cosas que aunque parezcan obvias no estaban hechas y que empezamos a hacer a partir del momento que iniciamos la gestión. ¡Gracias!